Nos encontramos en una de las vías principales en Trujillo, en Nicolás de Piérola, donde están presentando la nueva Tucson, como también la nueva Santa Fe. Nos encontramos con el señor Jorge Burga para que nos comente qué novedades nos tiene la expectativa de estos dos vehículos. Bueno, hoy día nos sentimos orgullosos realmente de que el público trujillano venga, nos acompañe, esté con nosotros porque Hyundai está con ellos. En el 2017 hemos sido el número uno en todo como marca de Hyundai. Seguimos número uno en todo lo que es el segmento de autos. Y ahora con esta SUV somos el número uno en todo lo que es SUV, en lo que va de enero a junio de este año. Y bueno, esperamos seguir en esa senda, ¿no? La Tucson es nuestra unidad que está mucho más reconocida. Hemos tenido algunos cambios. Hyundai ha hecho un facelift de las unidades. Ha modificado sustancialmente la parrilla frontal. Ha modificado todo lo que es los faros LED. Ha modificado lo que es los neblineros. La toma de aire inferior también ha sido modificada. Todo esto ayuda y contribuye en el rendimiento de estas unidades. Y definitivamente tiene todos los adelantos. Que nos permite y da la tranquilidad familiar a todos nosotros. Realmente la unidad ha crecido en el tamaño. Ha crecido alrededor de 50 milímetros. Pero no solamente representa los 50 milímetros. Interiormente ha crecido en el confort. Es una unidad muy fuerte. ¿Qué le puede decir de la nueva Santa Fe? Lo único que le puedo decir es que es una belleza. Y es una belleza porque desde la parrilla delantera, desde los cortes que tiene la unidad, permite tener, reducir la fricción y permite tener un mejor enfriamiento. El sistema de iluminación LED de los faros, el sistema de iluminación LED. La iluminación diurna que tienen estas unidades en la parte alta. Los espejos laterales han sido ligeramente distanciados de la puerta. De manera que usted va a tener una mejor amplitud de visión. Los modos de manejo. Usted puede manejar en el modo económico, el sport. Y después en el modo confort, el convencional. En la pantalla flotante de 7 pulgadas. Usted puede leer sus correos. Hablarle a la pantalla por sus mensajes. Que realmente es una unidad espectacular. La capacidad de la maletera está crecido 70 milímetros. Y internamente ha crecido más. Tiene asientos regulables. Y con memoria sobre todo. O sea, para usted, usted lo gradúa. Memoriza. Y cada vez que usted se sienta. El asiento automáticamente se le va a regular a su altura. Eso son uno de los aspectos importantes. La altura de la maletera. El cargador del celular. Usted pone su cargador ahí. Viene, deposita su celular y empieza a cargarse. Estamos con la campaña del wow. El 20% de descuento en muchas de nuestras unidades. Tenemos también para otras unidades. Las tres cuotas gratis que tenemos en eso. Tenemos precios especiales para ciertas unidades. Indudablemente que siempre vamos a encontrar un camino de poder apoyar. Aún más, contamos con un equipo acá. Que le analiza y le ayuda a buscar todo lo que es su propio financiamiento. Así que realmente acá va a tener toda la comodidad para poder comprar un auto. Invito a toda la ciudadanía, a todos nuestros amigos trujillanos. A todos los que conocen y saben de lo que significa Hyundai. Hyundai como vehículo y sobre todo Hyundai como calidad. Y agradecerles, aprovechar para agradecerles por esa confianza que siempre han tenido con nosotros. Porque gracias a esa confianza, somos número uno en la libertad.